Mi nombre es Andrés Viera, trabajo en Curur, Uruguay hace tres años y medio como vendedor y hace seis meses estoy desarrollando la función de supervisar. Buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Génova. En este momento estoy desempeñando la tarea de supervisor desde el principio de año, hace aproximadamente seis meses. Cumplí cuatro años hace muy poquito. Valores que busco en un lugar de trabajo es buen clima de trabajo, desarrollo profesional y personal. Las cositas más importantes o las que uno busca desarrollar en un trabajo es ni que hablar un buen clima laboral, de respeto mutuo, que me parece que a nivel de los principios de la empresa eso está bien marcado. Yo creo que en Curur encontré esos valores ya que es un lugar donde todos tenemos la posibilidad de desarrollarnos. Poder desarrollarse como profesional, que creo que personalmente estoy más que conforme. Cuando a uno le gustan los desafíos, creo que está bueno. Es algo que uno busca a la hora de tomar un trabajo. Lo que me atrajo para venir a trabajar a GURT fue el desafío de una profesión que nunca he realizado y gracias a la forma y el proceso de trabajo cumplieron mis expectativas. En mi caso, la atracción más fuerte que hubo fue el desafío de poder desarrollarme en el área comercial. Lo que más me gusta de trabajar en GURT es que uno mismo es responsable de su éxito y que uno mismo con sus acciones se va formando y va creciendo como profesional y como persona. Formar parte del crecimiento, sobre todo personal, y ser partícipe, ayudando en lo que uno pueda, transmitiendo las experiencias de cada uno. Y también en el desarrollo de los clientes, ¿verdad? Creo que son las cosas más lindas que a uno realmente lo llenan. Cuando ve cómo un cliente se va desarrollando, le va yendo bien, va mejorando, va agrandando su negocio y cómo nosotros a nivel de la marca de la empresa lo podemos acompañar y estar ahí para solucionarle los problemas que en el día a día se presentan. Gracias. Gracias.